Antes de comenzar el video, te pido como un favor especial que te suscribas a mi canal. Estamos por llegar a los 2 millones de suscriptores antes de que el año termine. Sería grandioso saber que tú fuiste una de esas personas que hicieron esto posible. Sin más, comencemos. Si hay algo en lo que todos y cada uno de los seguidores de mi canal conocen, es mi total obsesión por temas referentes al mundo animal. Abordar estos tópicos para mí es un verdadero deleite. Ahora, imagina lo que significan cuando estos vienen acompañados de un misterio casi imposible de explicar. Estoy seguro que, si te pones a analizar detalladamente este caso, se te ocurrirán miles y miles de teorías. Pero también, estoy seguro que ninguna de estas te dejará verdaderamente satisfecho. El océano, por sí solo, es un universo infinito de misterios que nunca terminaremos de conocer. Sabiendo que este caso aconteció justamente dentro del gigantesco azul, es difícil que por lo menos tengas una remota idea de qué es lo que se encontró. Antes de continuar, quiero que en este momento te dirijas a la caja de comentarios y, viendo el título de este video, me digas qué crees que fue lo que estos buzos lograron captar siendo devorado por un tiburón. No hagas trampa, si logras acertar, créeme, eres digno de ser llamado adivino. En las aguas centrales del océano pacífico, un grupo de pescadores locales se aventuraron a salir a realizar su trabajo diario. Los hombres dicen nunca encontrar nada interesante en las aguas cercanas a la costa debido a que el ruido de las personas ahuyenta a la mayoría de los animales, por lo que estos suelen buscar en aguas un tanto más alejadas, acompañados solo de pequeños botes en los que apenas caben. Parecía una tarde normal cuando de pronto comenzaron a observar que bajo el agua se libraba un forcejeo muy brusco. Uno de ellos decidió dar un vistazo. Lo que vieron los dejó sin habla. Justo en medio de la nada, una vaca estaba siendo devorada por un tiburón. Si aún no comprendes la rareza del asunto, pongamos aún más claras las cosas. Las granjas más cercanas se encuentran varias horas lejos del mar. Además, es imposible que la vaca nadara hasta tan lejos sin que alguien lo notara o sin que las olas terminaran con su vida. El pesado animal parecía haber aparecido prácticamente de la nada hasta el sitio. Y lo más interesante es que pareciera que no llevaba más de unos minutos de que ésta había sido asesinada por el tiburón. Es prácticamente imposible que en las pequeñas balsas en las que los hombres salen a pescar, un animal tan grande pueda viajar, por lo que si esa es tu teoría, te sugiero que pienses en una mejor. Aún no se tiene ni la más remota idea de quién o qué fue lo que llevó al animal hasta ahí. Así que, cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Qué crees que pueda ser la explicación de este caso? Por favor, dime tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver el video y si te suscribiste al canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima. 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 Gracias.